Gerencia para todos, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí, compartiendo información útil para aplicar la gerencia en sus vidas, obtener los objetivos de una manera planificada y ser más felices. Por eso nos acompaña hoy el director del grupo editorial Shopping, el señor Ricardo Gutiérrez, Jorge de Sousa y Judith Guerra, forman un equipo que está creando y comercializando una serie de productos nuevos, porque aquí hay una evolución de productos muy interesante y por eso lo estamos tocando hoy como un caso muy interesante de negocios y emprendimiento. Ricardo, nos contabas el origen del grupo que surge con la revista Ocean Drive y dentro de las estrategias de mercadeo del grupo Zambil. ¿Cómo ha ido evolucionando y qué productos actualmente tienes? Bueno, nosotros comenzamos con seis ediciones, o sea que es una revista bimestral. En esas seis ediciones la temática es básicamente la misma, ¿no? Como te indiqué en la primera parte de tu programa, hablamos de temas de modas, de gastronomía, de turismo, de coración, todo lo que significa tendencia, no solo de otros países a nivel internacional, sino también de Venezuela. Se entrevistan a los venezolanos con éxito, o sea los venezolanos jóvenes que han ayudado a construir el país. Entonces, bueno, hicimos durante estos, o hemos hecho durante estos, estos 16 años la revista. Y desde hace aproximadamente ya unos 8 años comenzamos a hacer revistas temáticas, hechas 100% en Venezuela, con el look de Ocean Drive, con el estilo, con la línea editorial de Ocean Drive. Al decirte, revistas temáticas son que toman, de que ellas tocan, perdón, el tema de estilo de vida. Por ejemplo, hacemos especiales de casas, que tienen que ver con decoración, hacemos especiales de gastronomía, que se llamó de gourmet, hacemos especiales de novias, hacemos especiales de joyas, que no solamente tienen que ver con joyas per se, sino también con relojería, o todos esos artículos de lujo, ¿verdad? Como puede ser un automóvil, lo consideramos una gran joya. Se hace también la revista Odeon, que está específica, 100% dedicada al tema masculino de estilo de vida, ¿ves? Mientras que de repente la Ocean Drive, usted puede hablar sobre la cartera que está de última moda, en la revista Odeon hablamos sobre el carro, sobre la moto, ¿verdad? O sobre una buena corbata, o cómo hacerse el nudo de la corbata que están de moda ahorita de las pajaritas. Por ejemplo, Jorge, de Sousa le encanta usar por el propio pañuelos en el saco. En el saco. Score pockets. Que combinen con la corbata. Exacto. No, y son detalles interesantes, y yo creo que, de verdad, ese tipo de publicaciones le alegra la vida a la persona. Y es importante que también la gente se distraiga. Creo que es importante, inclusive, para ser más productivos. Sí, exactamente. También hay una evolución hacia el mundo digital, hacia el mundo web. Háblanos de eso. Sí. Se me olvidó solamente de que faltaba un especial que hacíamos a fin de año, que es un especial de Navidad, ¿ok? Porque todas estas tiendas tienen, o tenían, pues, cuando no había suficiente producto en el mercado. ¿Cuál era? Todos los... O sea, ellos lanzaban aquí todo lo que eran su... ¿cómo se llama? Su colección, o sea, aprovechaban la versión de Navidad, o de Navidad... Sí, un canal natural para todos los productos. Sí, ellos tuvieron. Claro, o sea, fue tan bien. Bueno, nos fue muy bien, ¿verdad?, en estos últimos años, pero nos dimos cuenta que nuestro... O sea, si nosotros generamos contenido que tiene que ver de estilo de vida, ¿cuál es nuestra audiencia? Esta audiencia no solamente está, o nos puede consumir ese contenido en papel, ¿verdad?, a través de la revista, sino perfectamente, y con la... y cómo ha sido la evolución del consumo de contenido a nivel mundial, la tendencia dice que tú no necesitas tener contenido solamente o consultar en papel, sino tú vienes y googleas moda o estilo de vida, ¿verdad?, en cualquier buscador, y ya te sale información. Salimos nosotros de primero en el buscador este de Google, y puedes bajar información. Vamos a continuar conversando sobre esta evolución ahora en el mundo web, en el mundo digital, después de la siguiente pausa. Ya regresamos. Gracias.